Es entendible, es el hombre más policiado del partido. Ahora sí, todos los equipos empezaron a... ¡Ey, ey, ey, ey! Es que hasta yuca a ser policiado. ¡Ey, tranquilo, tranquilo! Tranquilo. Tranquilo. ¡Uy, uy! Antes del equipo, empiezan las rivalidades. Ahora sí, ya están listos y preparados. Yo caminando, yo pasando. ¡Pállate, ey! Yo sigo, ¿qué dije? Yo iba caminando, no hay problema. Ok. Buenos días. Por lo que veo, el juego no va a ser muy... No. ...tan pacífico que se diga. Pero... ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, tranquilo. Bien, yo, la verdad, he venido a quitar. No ha pegado en pan de pesadas a ninguno de ustedes. ¡Joder! Así que, por favor, se tranquilizan. Capitanes, me deseo lo mejor. Suerte para los dos equipos. Pernos rojos, panteras, suerte. Las corras, donde están las perras. No sé de qué son las corras, pero... ¿Cuántas semanas le hubo comprado los perseguidores? Estábamos cortas de presupuesto. Ok. Cinco poderes por equipo, cinco poderes por equipo. A cinco faltas, tiro libre por lado. ¿Ok? ¿Están? El 1 a sus cinco y el 1 a sus cinco lo que vemos aquí para los 3 que les pelea el 2. Ahora sí, cada equipo se va a preparar y va a escoger cinco de cada equipo. Lo cual se van a enfrentar. ¡Y una bulla de las porras! Y esa porra que está atrás, ¿qué hace ahí? Esa es porra, mi amor. ¡Wow! Un baile de las porras, por favor. Un baile de las porras, que es la única porra de ella. ¡Wow! ¡Gladis, qué sexy! ¡Wow! Vamos a ver. Con la gala, tú no puedes apoyar, dicho, no de pronto. Camila, ¿qué se siente estar de porrista? Para mí, primera vez, yo me siento súper nerviosa. ¡Nerviosa! ¿Sabía que me iba a decir eso, que me sentía nerviosa? Nunca he hecho porrista. Nunca he hecho porrista. Nunca he hecho porrista. ¡Ni, nunca he hecho! Nunca he hecho porrista. Nunca he hecho porrista. Camila, ¿usted qué equipo cree que va a ganar? Yo voy a apoyar que vaya ganando. ¡Ay, Camila! No, uno, a cual... Yo sí quiero que gane el diablo. ¿Y por qué crees que gane el diablo? Me gusta por chuga. No sé. Todavía no sabes por cuál te vas a decir, por chuga o por diablo. Ay, qué llame. Ay, qué llame. Se ve bien tierno. ¡Ajá! Se ve bien tierno. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Ya lo mirá, me creó eso. ¡Ay, qué tierno! Se ve bien tierno. ¡Mirá, bien tierno! No, eso no se ve tierno. ¿Tierno es? A ver. Ajá, vamos a ver a la Katherine. Katherine, ¿vos qué crees? ¿Qué equipo crees que va a ganar? La verdad es que ambos equipos se ven que son buenos, la verdad que no se sabe, yo espero que cada uno dé lo mejor y que esté reñido, que no se vayan a dar fácil. Pues yo voy por los negros ahorita. ¡Oh, o sea! ¡Ahí va Choco! ¡Ahí va Choco, ahí va Choco! ¡Ahí va Choco, ahí va Choco! ¡Ahí va Choco, ahí va Choco! ¡Ahí es cierto! O sea, ninguna se ha preparado demasiado, pero nosotras ahorita decimos que estamos neutralas, que no vamos por ninguno. Sí, por ninguno. Pero en el fondo... Yo voy por uno. En el fondo sí vamos por uno. Por uno, van apoyando uno. Vamos a decir por cuál, porque no vaya a perder. Sí, cabal. No sé, que las esporritas se vayan a dividir también. Y ajá. ¿Por qué vamos a agarrar? Ajá, y vayan a agarrar. A la negra pregúntele. A vos, vaya, vos que sos de... Sí, que sos ni de allá ni para acá, creo. Ajá. ¡Ajá! Ajá. ¿Por cuál equipo crees que va a ganar, Wendy? ¡El Rubio! ¡El Rubio! ¡El Rubio! ¡El Rubio! ¡El Rubio! Sí, voy por este. Ajá. Por este. ¿Sabes cómo va a dejar ahí a mi... Sí. A mi Rubio, ¿verdad? Tengo que apoyarlo. Ah, bueno. Ahí tiene razón. ¡El Rubio! 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 Falta de todo, ya saben. Falta de todo, ya saben. Falta de todo, ya saben. Capital es normal. ¡El Rubio! Sí, allá me voy a ir. Ajá. Espérense, que pase para allá. Mejor darse la vuelta a usted, árbitro. Ajá, sí, está mejor. Ahora sí. Listo. ¡Listo! ¡Y pita! ¡Y el partido inicia! Ahora tenemos al Sapo con la pelota. Tenemos al Gordomelo. ¡Se la pasa el Chelito! ¡El Chelito! ¡Se la pasa! ¿Quién se la pasa? ¡Se la pasa! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Se la lleva el Diablo! ¡Luego! 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 ¡Se la quita! ¡Bien! ¡Se la quita! ¡Y se la pasa! ¡Al pinche Magno! ¡Y! ¡Uy! ¡Fuera! 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 ¡Y la tensión! ¡Se empieza! ¡Fuera! 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 La lleva al capital Camarón y se la tira a pinche Mario. ¿A quién se la tira? ¡Uy! Se la tira a Kevin. Y Kevin se la tira a Paterna y... ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Casi la nota! Falta del rojo. Falta del rojo. El equipo ha empezado muy fuerte. Los dos equipos han empezado con muchas ganas. Ahora sí. La tira a Kevin. Se la pasa. Se la tira el pinche Mario. La agarra el capitán. El capitán la tira y... ¡No la nota! La tiene el capitán, diablo. Se la pasa a Sapo. ¡Sapo! Se la pasa a... ¡Uy! ¡No! Y tampoco la nota, Frey. Se la tira, pinche Mario. La agarra Kevin. Y... ¡Uy! ¡Tampoco! Esto se empieza a poner duro. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vamos a Sapo! ¿Qué pasó? ¡Le pegaron en la pelota! Falta. ¡Vamos a Sapo! ¡Bien! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? La... Falta. Falta. ¡Ane! Se la tira. Y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha pasado ahí! ¡Piladona! Piché Mario Luego viene el Diablo Se la lleva ahí Se la agarra Uy ya ha pasado ahí Siento que todos han empezado Con grandes energías La agarra La tiene el Capitán El Capitán aquí se la tira Se la quita Se la gana el Diablo Se repite La agarra La tiene Henry Henry Uy Chelito cuidado La tiene Henry Henry se la tira ¿A quién? ¿A quién se la va a tirar? Se la tira el Chelito El Chelito se la quita ¿Qué ha pasado? Se la pasan al Capitán El Capitán Echale el ojo 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 Y Uy Tampoco Y Uy Cuidado Todos los equipos Han empezado Con energía Tiempo 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 ¿Qué estará pasando? Quiero recordarles que esto es de fútbol El equipo se reúne Quiero saber Quiero saber Quiero saber También ellos Pero hay que ver a Larry Nosotros no vayan a golpear Recuerden que después de cinco faltas Por equipo Todos van a hacer tiros libres Todos van a hacer tiros libres Estamos acumulando un montón de faltas Eso quiere decir Que ellos van a empezar a tirar tiros libres Juguemos a este falso Choco Cuando la tengan abajo Mejor salir Porque te llegan dos un solo Lo despedible es que vos te hagan la falta Pero no vos ahí Mejor vas a buscar afuera Pasa el balón Y entonces Pasa el balón Y entonces Pasa el balón El árbitro El árbitro no está quitando bien Porque le está abriendo en la sala A los locos Traten de provocarles Que comentan ellos las faltas Pero no ustedes Ok, ok, ok El equipo ya se reúne Voy a volver a repetir Esto no es fútbol En el fútbol Si se puede echar el cuerpo Aquí no Espérense que me están amarrando Con mi espanta Gracias Gracias Si 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 Aquí no es Que yo le voy a echar el cuerpo A él No Aquí no va a estar Ok ¿La damos claro? Ok Claro Ok Los dos Capitanes Empiezan Se la pasan al gordo Vamos a ver ahora Como continúa el juez El sapo la tiene Se la pasa al gordo Melo Los dos equipos Han empezado Choco ¿A quién se la pasa? Y se la pasa a Mario Mario se la pasa a Choco Y No 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 Se la pasa Se la lleva Y se la pasa al sapo Pero no lo va a ganar Estos equipos Han empezado Muy fuerte La tiene el gordo Se la pasa a Henry Henry Aquí se la pasa al chelito El chelito Y no la nota Estos equipos Se están enfrentando Esta mañana Cerca Choco La tiene Se la quita el ronco Se la quita el diablo Se la pasa a Henry Uy Cerca Ey La tiene el capitán Se la pasa Se la pasa La tiene Pen Se la tiene Chelito Chelito la lleva Y La tiene Mario Del equipo De las fronteras Y Aretano Por atrás Así lo celebra De las fronteras De las fronteras De las fronteras